Es difícil pagarlo con la cámara Es difícil, no sé dónde está ¿Puedo ver ese carro? Ah, sí Ya, espérate Huelta, después de la pared Se va a decir Hollywood Mira, ahí dice Hollywood ¿Ves que ese es el anuncio? Huelta, lo vi ¿No lo viste ese anuncio? Pues, Hollywood Ya me lo llegamos Next exit Pero necesitamos Hollywood ¿No? Sí La salida de Hollywood La registre, ya me lo llegamos Y aquí para la derecha va a estar El anuncio, a ver si lo puedes grabar bien A ver, sí O es difícil porque tiene mucho aquí que estorba Sí, las paredes, ¿verdad? Ajá Pero... ¿Y lo es difícil cuando corren un carro tan recio? Díelo, díelo Ay, no, no lo puedo agarrar Bueno, al rato cuando... Es que está muy lejos Sí Y el carro está bien recio No, no se puede agarrar